Este 16 de enero iniciaron los trabajos del Pozo Profundo en el barrio Luz y Vida, obra que beneficiará a 600 familias aproximadamente. Este pozo está conformado de tubería de 160 milímetros y una bomba de 40 HP e irá hasta la planta de tratamiento. Tenemos aproximadamente 30 días que se demorará en la construcción, el tendido de la tubería, la colocación de la bomba, en sí la electrificación y el funcionamiento. Se tiene previsto 30 días. El Pozo, como ustedes saben, tiene un caudal, tiene un aforo de aproximadamente 12 litros por segundo, lo cual se va a aprovechar ese caudal y se va a llevar hacia la planta. Este caudal servirá para abastecer a los barrios, tanto del sector del mercado y también a lo que es el barrio Rodrigo Borja y Los Claveles. La ciudadanía se muestra complacida con esta obra de vital importancia para el desarrollo del sector y agradece la gestión realizada por las autoridades municipales. Yo le veo bien el pozo de agua. Bueno, esperemos que de aquí para allá sea, yo entiendo que van a purificar el agua, pero bueno, esto es un beneficio grande para la población, especialmente para esta ciudadela que tanta falta nos hace, más que todo en verano. Bueno, como municipio no es la primera obra que ha ejecutado, más bien ha estado preocupado el municipio por él, porque el pueblo esté a ser bien y es así pues que no es el único pozo que ha perforado, tenemos otro pozo por allá arriba y siempre ha estado buscando el bienestar de la ciudadanía a la municipalidad. Este trabajo tiene una inversión de 82 mil dólares aproximadamente. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos.